Hoy se está llevando a cabo el encuentro de todo el Bloque Infantiles. Este primer encuentro ya oficial como parte de la Unión. Tenemos ya un logro cumplido que fue de hace muchos años cuando nos propusimos arrancar esto. Dijimos que queríamos entrar en la Unión. Bueno, hoy ya estamos como club afiliado y reconocido. Así que bueno, el primer encuentro oficial con cinco clubes visitantes y un marco, bueno, está medio frío, pero por suerte bastante calmado por gente. Por suerte los papás han acompañado mucho, hay mucha gente que ha venido de afuera también, papás a acompañar. Los chicos algunos con frío, pero se sacan la campera, juegan, se vuelven a brigar y bueno, hemos preparado toda una movida para recibir a la gente, con un desayuno para los más chicos. Hemos puesto un televisor, gracias a Canal 2, nos ha atado una mano y han estado viendo el partido de jaguares. Mientras desayunaban, ahora están jugando y en media hora, 40 minutos, vamos a finalizar y comer el tercer tiempo todos juntos, como acostumbramos siempre en el deporte. Se ha acercado la gente de lagartos, de honcativo, las hormigas de oliva, hurones de arroyito y la gente de San Nicolás de la Sierra, que hace dos años o un poquito menos que están, son los más nuevitos, así que también los hemos tenido en cuenta. Y esos son los que están, bueno, y los locales, nosotros los checos. Lo que es bloque infantil es hasta 12 años juegan mixto, hasta 13 también, ya para arriba se empiezan a definir. El rugby femenino en lo que es Córdoba es bastante nuevo, digamos, arrancó al revés, arrancó jugando desde la primera hacia abajo y ahora se están formando ya las categorías inferiores, pero como te digo, es todo bloque infantil hasta 13 años, juegan todos juntos en mixto y después ahí se diferencian. También algunos clubes han traído lo que es M14, M15, M16, que cuando digo M es menores, los que cumplen 16 o 15 hasta este año. Se han acercado con algunos chicos también que están formando, así que la idea era jugar en la mitad de cancha. Para reducir el espacio, que tengan más estímulo los chicos, más cantidad de veces contacto con la pelota y cosas así, en modalidad de 7, que es 7 contra 7. Y bueno, y ustedes por ahí, los más grandes, haciendo de árbitros en el bufé, todo un poco, ¿no? Sí, lo que acostuma mucho el reglo infantil es que los mismos profes son los que arbitran, porque la idea es ir poniendo en juego las reglas que se van aprendiendo y explicando, porque todo lo que uno va cobrando lo frena, si es necesario explicarlo dos o tres veces, es la idea del reglo infantil y también inculcar por ahí el no hablar tanto con los árbitros, entonces ya cuando llegan las categorías más grandes, ya están bien afianzadas las reglas. ¿El próximo encuentro de infantiles ya está definido? ¿Dónde va a ser, Julio? No tenemos definido ahora el próximo encuentro, pero sí sabemos que vamos a hacer un receso ahora, la primera semana que tienen recesos escolar los chicos, también vamos a ver una semana acá y la próxima semana nos estamos volviendo a encontrar y creo que a fines de Julio, si no me equivoco, estaríamos viajando a los encuentros ya de Unión, si no me equivoco, en Tablada o alguno de esos clubes. Siempre sabemos ir todos los años, estamos invitados al que organiza el jockey, así que también vamos a tratar de hacer por lo menos cuatro o cinco encuentros más en lo que queda en la segunda mitad del año.